buenos días mis amigos y amigas donde creen que ando nuevamente en la razz para enseñarles lo que les prometí ayer miren me mandaron algunos mensajes diciendo si enséñanos los trajecitos que están llegando de niño aquí está este chiqui en guay en 2t por 15 dólares que que creo que creo que alguien etiquetó mal este porque son tres piezas marca tic y en guay por solamente 14 dólares esto está casi regalado vean trae su pantaloncito así y trae sus dos camisetas a lo mejor me lo llevo porque está baratísimo para ser de marca esta se coló aquí es una sudadera champion por 15 dólares y a ver este no es de marca vamos a pasarnos por no ser de marca aquí está este náutica en 15 dólares y son dos piezas citas es telita así como de suéter nba más o menos de marca pero no lo queremos vamos a pasar nuevos pasándonos aquí está un champion que también es telita como de suéter vea es así con sus fans en gris por 11 dólares discriminamos a los que no son de marca es que quiero que vean lo que está llegando pues en sets vean este puma así con sus fans también tela de suéter por o de suéter por 15 dólares buenísimo los precios otro puma en azul 15 dólares también tela de suéter vamos a buscar una de esa tela mire después hay cuatro todo es tamaño 3 aquí miro un tommy vean este es así tiene su suéter citó ligerito no es muy grueso y este es de solamente 15 dólares original estaba por 55 pero está por 15 aquí en la raza de su pantalón pantalón y sudadera luego una vida tela regular también el pantalón citó si es de esa tela brillos y está que les contaba ayer en el vídeo o en el live este es de 19 dólares pero el chat o la la camiseta de manga larga si es de tela regular como algodón citó otro tommy aquí están estos de tela esa que les digo brillos y está esta es de 20 dólaritos ahí está son dos piezas es así y el pantalón citó rayadito de la parte de abajo vamos a seguirle más adelante es una chamarrita nada más está bonita esto es de 17 dólares y la marca es esa un carter por 10 dólares este es así con pantaloncito y camiseta para traer los hijos súper bellos otro champion por 11 dólaritos es así el mismo adidas vamos a darle para adelante lo que aquí miro un adidas con verde y negro me encanta la combinación esta este es de 20 dólares es así en tamaño 4 otro adidas pero esta es tela regular el pantaloncito no el pantaloncito es de esa tela frío cita lisita que les digo 18 dólares por éste estos son list vamos a pasarnos unos cuantos mba ha tenido otro adidas en negro con blanco ayer se llevaron bastante pero bastante ropa y había unos preciosos aquí miro un champián muy colorido este es así y es de 13 dólares que es este este creo que no va a ser de marca reconocida pero está bello por 15 dólares y trae tres piezas así de mickey vamos a ver si miramos algo diferente así por encimita aquí miro otro puma un poquito diferente como es este los pegaron creo que pegaron dos dos puntos alguien se le chispoteó aquí miren pegaron el pantalón de este con este alguien los cambió me los voy a llevar para cambiarlos 15 dólares por esto los voy a decir no me los tienen que dar por el precio de 15 dólares son dos sets champion acá está el pantaloncito colgando en negro y estos están por 15 dólares bueno vamos a mirar lo de niño porque se nos va a cobrar el tiempo aquí yo sigo en lo de niño verdad ayer había unos preciosos de nike no los miro hoy creo que se los llevaron todos vean este es chorecito y camiseta de nike por 15 dólares había unos hermosos de nike adidas y no los miro mis amigas vuelan las cosas aquí vuelan para afuera de la tienda hay veces hasta no pagadas pero vuelan bueno ya andamos aquí en la sección de niñas y aquí está luego luego un puma en 10 dólares es así ay que bellos está precioso este este de 10 dólares muy colorido otro puma por 10 dólares con sus pantaloncitos grises este es un puma en amarillo por 10 dólares vean esta belleza aunque no es de marca pero es donde están preciosos un champion por 15 dólares vean esto 7 dólares por este este son 4 piezas vamos a ver cuántas están las 4 piezas en 13 dólares y es así trae su pantaloncito para ponerlo con amarillo y luego trae un chorecito y una blusita estos estos son de nene están bellos 16 dólares por esta vean así son un DKNY estos son 3 piezas en tamaño 2 vean trae su chamarrita por 20 dólares su pantaloncito y luego y luego una blusita extra más bien la blusita para ponerse abajo de la chamarrita champagne en rosadito creo que ya se los enseñé este es un poquito más grueso este es de 15 dólares dk&y en tamaño 2 vean por solamente 10 dólares y es así vean vean este de gatito este es de solamente 11 dólares bueno vamos a brincarnos algunos y ver este y ver este creo que es la misma cosa del DKNY que habíamos mirado ahorita es un poquito diferente es así este tiene el pantaloncito rayado por 20 dólares también 3 piezas y aquí está una vida de la tela brillosita esta que les digo 17 dólares por este es que me dicen que eso los buscan más porque no se deshilan pues no no se maltrata tanto la tela vean la misma cosita súper ligerita la blusita otro DKNY y creo que ya estas puras repeticiones vean ando en la sección de zapatos y ando mirando a ver aquí miro nuevo aquí miro estos ck's en 8 y medio todo negro por 28 dólares la misma cosa esos de enseguida vean estos 14 dólares solamente para las amantes de lo rosadito y aquí miro varios de estos vean estos son Michael Kors este es en tamaño 8 y medio por 70 dólares y son así aquí parece que los veo también en otros 8 y medio y vean estos botitas que están aquí están un poquito extravagantes vean nada más vamos a ponerlas aquí para poderlas apreciar mejor estas son de 30 dólares lo vean nada más para todos los que les encanta el brillo y las cosas extravagantes aquí está esta aquí miro estos zapatitos de la marca Sperry que me confundí pensé que eran Tommy's por solamente 17 dólares en tamaño 7 estos brillos en tamaño 7 también súper livianitos están un poquito duritos de adentro que me dicen no vas a vender Mayita pero es que no quiero que se lleven zapatos que están incómodos estas son chanclitas por 10 dólares en tamaño 7 y estos huarachitos están preciosos vean los tienen en diferentes números solamente 13 dólares la marca es Indiamo en anaranjadito mirando que más vean estos champion tan coloridos estos son de 37 dólares en tamaño 7 wow pero los colores que tienen la verdad la verdad quien se pone pues esto le va todo verdad tiene de todos los colores que pueda tener uno en el closet y como si no tuvieras tanto color todavía le dan otras cintas a uno para que se las cambie y cambiarle más colores aún pero estos están bellos me encantan en tamaño 7 por 15 dólares 16 dólares están preciosos le dan ya si no 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 Gracias por ver el video.